El presidente Danilo Medina realizó nuevas designaciones mediante el decreto 276.16 en el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones. Fabricio Gómez Mazara, hermano del dirigente parredeísta Guido Gómez Mazara, fue designado miembro del Consejo Directivo del Indotel en representación de empresas prestadoras de servicios públicos finales de telecomunicaciones. Asimismo, Marcos Peña Rodríguez, en representación de empresas prestadoras de servicios de difusión, y Nelson José Guillén Bello, quien velará por los derechos de los usuarios de empresas prestadoras de servicios públicos finales y de difusión.